Para Carmen, porque hablamos de Fede, pero la imagen de... Te juro que me parte, te dan ganas de llorar. El video de Carmen desplomándose porque... ¿Cómo se desarma? Se desarma. Es que le debe haber bajado toda esa tensión. Es tremendo, digo, Fede, o sea, es joven, tiene fuerza, va a superar esto, va a ser una anécdota en su vida. Pero verla, Carmen, respiro porque como madre, o sea, es impresionante verla. Me imagino todo lo que habrá aguantado todo este tiempo. Y es la parte más difícil, digamos, para las madres, acompañar al hijo, no hacerlo sufrir más y contenerse todo este dolor. Lo decía Fede, Fede lo tenía claro desde el principio, que su madre iba a sufrir mucho. Y peor transitar todo esto en cuarentena, porque ella no lo pudo acompañar a la clínica, no pudo estar en la casa. Vos cuando tenés un hijo con esta situación, que vos creés que le puede pasar algo malo, porque siempre la fantasía está, por lo menos disfrutar... A vos te pasó, Janina, ¿te acordás cuando lo operaron a Dieguito? Casi me muero y era benigno. Era una cosita en la nariz, pero no sabías que era tampoco. Nada, y casi me muero y era benigno y era una operación joven, todo perfecto y dio todo bien. Pero hasta que está el resultado, son 15 días tremendos. Encima acá ya era todo negativo, en cuarentena. Le puede pasar cualquier cosa, Fede, y ella decir hace dos meses que no lo veo. Y aparte, ¿sabes qué? Es todo, todo horrible. Siento que le pasaron un montón de cosas a Carmen. Lo de Santiago, que fue el amor de su vida, a pesar de todo lo que pasó. Lo de la madre, lo de Anita, o sea, me da la sensación que Carmen no es que esté sola, que le falte gente. Es mucho. Sí, se le fue desarmando un poco a la familia. Igual es muy potente, se la recontraban. Sí, está bien, pero viste que ese, o esas personas que tienen mucha fuerza, parece que no necesitan porque se las bancan. Capaz que son de las que más necesitan, y como ella siempre se muestra, digo, tan autosuficiente. Me parece que también es momento ahora de arroparla a Carmen un poco y que Carmen se desplome como esa imagen y se deje cuidar. Sí, bueno, porque fue perdiendo a su madre, al que fue su marido, digamos, le pasa esto con Fede y no poder estar.